...y Verdasco consigue forzar la tercera manga ante un Nadal que en este torneo apenas ha cedido seis juegos en dos partidos antes de alcanzar estos cuartos de final. El bote pronto, vamos a ver porque ahí Nadal tenía alguna opción, pero no abrió juego, iba un poco forzado porque la pelota venía plana en el bote y eso no le permitió encontrar el pasillo, Verdasco centrado en la pista remató con la volea, 15-0. ...hacia arriba se va Verdasco y se traga esa volea. Bueno, bueno. La intención clara de Nadal porque buscó en el fondo justamente eso, que la volea fuera alta, la zona de revés de Verdasco que es la volea más difícil para los tenistas. ...pero también hay que decir que aquí Verdasco iba demasiado forzado a la red, demasiado precipitado, 15 iguales. ...esta vez Nadal se equivocó con el resto, se dio en bandeja de plata, ese remate definitivo del madrileño, 30-15. ... El público que quiere ver más partido, quiere ver un tercer set. Ahí tenemos a Juan Mónaco, el argentino, que va a disputar el último encuentro de la jornada ante Fernando González. Si gana hoy, se enfrentará al ganador del partido que estamos viendo ahora, de ahí que se haya quedado en la grada unos instantes a ver cómo está ahora el partido entre Verdasco y Nadal. Bueno, un lado le falta de Verdasco, que ya es la quinta, 40-30. Vamos a ver si este error no le va a descentrar. Veíamos muy serios de nuevo a José Verdasco y a Claudio en el palco de Fer. Nadal llega, Nadal llega, Nadal llega a eso. Cuidado por el globo y entra en juego, increíble. Vamos a ver que Nadal, ahí además con la colaboración de la red, el revés cruzado. Bueno, se disculpa Rafa, lo decíamos, esa doble falta puede ser un gran lastre para el matrileño. Estaba con 40-15, estaba soltando bien el brazo. Pero después de la doble falta hemos visto cómo Nadal llegó a una bola increíble, forzó el globo, entró en juego. Y soltó ese revés característico, el revés derecha, porque ya se sabe que Nadal es diestro cuando no juega al tenis. De esta manera concreta al 40 iguales y pone ahora presión a su rival en este partido. Bueno, pues lo decíamos, esa doble falta. Tenía mala espina, Verdasco que hace gestos como si le molestara más de la cuenta esa protección, ese vendaje que antes tuvo que mejorar en su situación. Lo estaba apretando más de la cuenta. Y Nadal, vamos a ver si aprovecha esa oportunidad de break. Es importante para él y también para Verdasco. Se va a la volea, se va a la volea, se ha despistado Verdasco. Vamos a ver porque hace un gesto como si fuera a la zona de descanso. 5-3 en efecto, pidiendo la presencia de Hugo Gavill, el francés, para que le coloque mejor ese vendaje. Parece que ante un Verdasco con problemas físicos más que evidentes. 15-0. No se puede mover Verdasco si le pasa la pelota cerca, algo que no buscará Nadal, desde luego. Va a intentar responder, si no, insistimos, no es cuestión de forzar en exceso la máquina. Porque la vuelta está, ese torneo importante para él, el Masters 1000 de Madrid, en su casa. Con estreno a lo grande en la caja mágica. Eso será de aquí a un par de semanas. Bueno, pues ahí se va lejos esa bola, 30-0. Vamos a ver porque, tal y como está el partido, el público se ha quedado mirando. Ha existido ese rumor por todo el estadio Pietrangeli, como si se fuera a retirar, pero Verdasco va a aguantar hasta el final. 30-0 Nadal, sacando ahora para tener Matchball. No puede llegar, no puede llegar. No puede resbalar, es que no tiene que arriesgar Verdasco. Es un profesional y va a resistir hasta el final. Otro tenista igual se hubiera retirado ya. Nadal con tres pelotas de partido, acariciando ya la clasificación para semifinales. Ya tenemos clasificados por la parte baja. A Novak Djokovic, el último campeón. Y a Roger Federer, finalista en el 2003 y en el 2006. Se la jugó ahí Verdasco al todo. Nada, ahora sí, Nadal acaba de imponerse una vez más ante Verdasco. Teníamos esa estadística contundente. Siete victorias en el circuito ATP y una más en el circuito Challenger. Nunca había ganado Verdasco a Nadal. Y Nadal además se ha visto beneficiado por esos problemas físicos al final del partido del madrileño. Por tanto, sonríe Nadal. Doble 6-3. Nos quedamos sin uno de los dos españoles. Verdasco, esperemos que se recupere.